Volvió una noche, no la esperaba, había en su rostro tanta ansiedad que fue pena recordarle su felonía y su crueldad Me dijo un fin, si me perdonas el tiempo vuelve porque a ver vendrá La primavera es nuestra vida, verás que todos nos sonreirán Mentira, mentira, yo quise decirle, las horas no pasan, las manos vuelven más y a sentir mi cariño a tus enlazados, de solo un fantasma del viejo pasado que ya no se vuelve en nuestra ciudad Yo he tenido la larga y tu rectidad, sus ojos azules, muy grandes y abrieron Mi mujer inaudita pronto nos vendieron Y con la mueca de mujer vencida me dijo, es la vida y no la vi más Volvió una noche, nunca lo olvidó, con la mirada y sin luz Que tuve miedo de aquel espectro que fue locura en mi juventud Fue mi silencio, sin un reproche, busqué un espejo y me quise mirar Había en mi frente tantos inviernos, que también ella tuvo que estar En tu vida, en tu vida, yo quise decirle, las horas que pasan ya no vuelven más Y así mi cariño a tus enlazados, de solo un fantasma del viejo pasado Y así mi cariño a tus enlazados, de solo un fantasma del viejo pasado Y así mi cariño a tus enlazados, de solo un fantasma del viejo pasado Y así mi cariño a tu rectidad, sus ojos azules, muy grandes y abrieron Y la piel y la tatista pronto nos vendieron Y con la mueca de mujer vencida me dijo, es la vida y no la vi más Aplausos